Responde Rafael Cardoso por pedirle respeto, la vida es muy corta para vivir de luto, no se cayó nada, Rafael Cardoso contó detalles inéditos de la bruta separación que tuvo con Cachaza tras 12 años de relación, ante el comentario de un usuario en Instagram que aseguraba que no se debe iniciar una relación tan rápido tras vivir una ruptura, Cachaza puso paños fríos y contestó, después de una ruptura lo más recomendable es esperar entre 6 a 1 año entre una ruptura y una nueva relación, a lo que Cachaza contesta, quien determina el tiempo es uno mismo, la vida es muy corta para vivir de luto, se feliz, víveras fue el mensaje de Cachaza en respuesta a las declaraciones de Rafael Cardoso. Carol Reilly su reacción tras la entrevista de Rafael Cardoso se mostró desde la cama con André Bancóf, Cachaza y André Bancóf mantienen una sólida relación pese a que él vive en Brasil y la modelo en Perú, Hace tan solo unos días el actor André Bancóf pasó unos días en Lima en compañía de Carol Reilly, y ahora que se ha hecho virar las explosivas declaraciones de Rafael Cardoso sobre su relación con Cachaza, esta fue la reacción de la modelo brasilera, pues ella se grabó desde la cama con André Bancóf haciendo un divertido reel, Al parecer ella resta importancia a las declaraciones de Rafael Cardoso, Ese a que comentó que le pidió el anillo de compromiso para venderlo, Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.